Señor, ten piedad de los otros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Gloria a Dios, Padre Creador Gloria a Dios, Padre Creador Canten santos y ángeles del cielo Gloria a nuestro Dios Canten santos y ángeles del cielo Gloria a nuestro Dios Y a Jesús nuestro Salvador Y a Jesús nuestro Salvador Canten santos y ángeles del cielo Gloria a nuestro Dios Canten santos y ángeles del cielo Gloria a nuestro Dios Y al Espíritu Santo del amor Y al Espíritu Santo del amor Canten santos y ángeles del cielo Gloria a nuestro Dios Canten santos y ángeles del cielo Gloria a nuestro Dios Canten santos y ángeles del cielo Gracias por ver el video